Ya se llamo tu pamuchito árbol, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más Suscindará a salvador, le bricando un aplauso, ahora está la baila y tú más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!